Hola, bueno, ahora estoy con un nuevo amigo, es un suscriptor, te pedimos una cita a Ciegas. Sí, un gran gusto. Sí, yo soy muy aventurera, no le tengo miedo a nada, así que dije, vamos a ver, ¿Quiere saber algo de la cultura de Alemania? A ver, él se llama Israel. Yo creo que tu primera pregunta fue si tenías algún problema que la gente te iba a decir sobre tu nombre, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, porque mi nombre es un poco curioso de repente y porque, como todos sabemos, hay señores, entre comillas, con comentarios muy inadecuados que, aunque sé que no se les puede poner atención, de todas maneras me abrió la interrogante y por eso dice la pregunta que, gracias por contestarme. Si ustedes me digan, ¿tendrían algún problema de que el señor de Alemania? Para nada, no sé, depende mucho de la cultura, ¿no? Y de la visión, ¿no? De las personas, y por lo menos en Alemania, lo menos que se van a fijar es en tu nombre, se fijan más en la persona, de verdad, en la persona. ¿Cómo debe ser? Claro, te puedes llamar, no sé, Napoleón, y no, por eso vas a ser, pues, qué cosa, ¿no? Y qué cosa es lo que más te ha impresionado, hemos tenido ya una conversación. Sí, muchas cosas, bueno, las costumbres, la moral, todo el comportamiento moral que ellos tienen, me ha impresionado mucho, aunque ya más o menos conocía, y también otra cosa que me ha impresionado mucho es de su música, me encanta su música, este, el vestuario que usan, es tradicional, es del sur de Alemania, ¿no? El dir, el, 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 ¿cómo es el...? El de cuero. El de cuero, ¿cómo es el? ¿El de cuero? ¿El de cuero? ¿Cómo es el? ¿El de cuero? ¿El de cuero? ¿El de cuero? ¿El de cuero? Ya, allá, el de cuero sí, el de cuero sí, José. Leder José, José. Leder José. Sí. Que son los pantalones de cuero. Sí. Sí, Peter tenía cuando era chiquito para corretear. De verdad, a su mamá le hizo unos pantalones de cuero. Me imagino. Voy a ver si le mande la foto. sería muy interesante y bueno y su comida también este bueno las famosas salchichas he probado también sus pasteles este en la feria de este que hacen el octoberfest que hacen a que lima no ese es el tradicional digamos yo he ido no he tenido la oportunidad de ir ahí pero si iban al comercial que es este que lo hacen bueno en años pasados lo hicieron en la videna fue la primera vez en donde fui después lo hicieron en él en el estadio de la u no en el mismo estadio sino en el campo que tienen al costado y zorritos no 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 exactamente claro ahí llamaron su carpa gigante así como como el verdadero pero una sola carpa obviamente y muy interesante y ahora último lo han hecho en el en la costa verde este año este año en la costa verde muy muy bonito y bueno las comidas las chicas que tenían con todo su trajecito no la mayoría de señoritas o de los que atendían tenían la vestimenta pero no eran alemanes pero había otro grupito que si eran alemanes pero eran los que bailaban los que bailaban y por ahí este atendían unas cosas este conversaban y muy muy interesante este también los concursos bueno no pude participar los concursos porque ya te imaginas la gente ahí estaba pero peleándose por entrar los concursos y cuál es tu sueño bueno uno de mis sueños es este irme a alemania y radicar allá ser parte de esa cultura este me encanta me llama mucho la atención me han hablado mucho de ciudades como fulda como bremen como colonia este munich ni hablar todo lo que es baviera este incluso una región creo que le llaman renania y bueno este me ha hablado mucho mucho este sobre muchos lugares de alemania que me ha encantado y sabe cómo se dice adiós hasta pronto hasta luego confídense en ocho si es más informal entonces decimos los dos uno dos tres por fíjense